En sus inicios Clarisa Molina dormía en su sofá y ahora se compró una mansión. Clarisa Molina después de su aventura en nuestra belleza latina encontró su primer hogar en Miami gracias a una amiga generosa llamada Zully, quien no solo le ofreció su sofá para dormir sino que también le ayudó a buscar oportunidades en la ciudad. Este gesto fue un pilar fundamental en sus primeros días lejos de su hogar. Zully fue más que una amiga para Clarisa. Fue su ángel guardián en un momento crucial. Además de ofrecerle un lugar donde vivir, Zully la trató como una hija, brindándole un ambiente cálido y seguro, lo que ayudó enormemente a Clarisa durante su transición a una nueva vida en Miami, donde alcanzó el éxito al grado que acababa de comprarse una locosa mansión. Recientemente Clarisa tuvo la oportunidad de reencontrarse con Zully durante una visita teatral. Aprovechó este momento para expresar públicamente su gratitud en Instagram, reconociendo a su amiga Zully por el apoyo incondicional que le brindó durante esos tiempos difíciles de sus inicios. A pesar de las dificultades iniciales como dormir en un sofá o no tener ni para poder pagar el camión, Clarisa siempre se sintió afortunada y agradecida. Describe esos momentos como si estuviera durmiendo en una cama king size. Gracias al amor y apoyo de Zully, pues siempre trata de verle el lado positivo a la vida. Desde aquellos tiempos difíciles Clarisa ha trabajado incalzablemente para construir una carrera exitosa. Su esfuerzo y dedicación la llevaron a convertirse en una de las presentadoras más queridas y reconocidas de Univision y actualmente la podemos ver en programas como El Gordo y La Flaca. Luego de dormir en un viejo sofá, Clarisa ha marcado un logro en su vida con la compra de su primera casa en Punta Cana, República Dominicana. Este triunfo no solo representa un sueño hecho realidad, sino también el fruto de años de arduo trabajo y perseverancia en su carrera. La nueva residencia de Clarisa está ubicada en Paseo Isleño, un lujoso desarrollo residencial en Punta Cana. La casa cuenta con modernas instalaciones y amplios espacios diseñados para el confort y la inspiración, reflejando el éxito y la estabilidad que ha alcanzado en su vida. A pesar de no tener planes inmediatos de formar una familia propia, Clarisa Molina ha invertido en una propiedad espaciosa, pensando en su familia extendida y amigos. Quiere que su hogar sea un refugio acogedor para sus seres queridos. La compra coincidió con los festegos de la independencia de la República Dominicana, lo que añadió un significado especial a este nuevo comienzo para Clarisa. Ella siente que este paso es una forma de celebrar sus raíces y la independencia de su país natal, lo cual se aparejó con su triunfo laboral. Con su nueva casa en Punta Cana, Clarisa Molina está emocionada por comenzar este emocionante capítulo de su vida. Su historia es un testimonio inspirador de cómo con determinación y apoyo se pueden superar los desafíos y alcanzar grandes alturas. De dormir en un triste sofá, ahora lo hace en una mansión. ¿Y tú qué opinas? Esto fue Turbo Paparazzi.